Hola gente que les gusta el terror, me di a la tarea de investigar en redes sociales, en youtube, qué es lo que está aconteciendo y me llamó la atención que encontré muchos videos de avistamientos de objetos extraños que se están viendo en el cielo, a raíz de que la gente está en casa, obviamente la gente al estar detenida, no estar entretenida en el trabajo, en el vaivén del día a día, pues bueno, ha estado más atenta de cosas extrañas que suceden en nuestro mundo, que siempre han sucedido, pero que quizá por la cotidianidad dejamos de prestar la atención. Encontré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis videos creo, el más largo es el último, no pasa de tres minutos, por los diálogos que tienen las personas que los graban, hay unos que vienen en inglés y otros que son en español, en nuestro idioma, se me hacen muy creíbles, encontré mucho material, unos que se veían muy fake, otros que podrían parecer globos o cosas que te pueden engañar fácilmente, si te gusta o quieres creer a fuerzas que son alien o extraterrestre pilotando una nave, pero bueno, elegí estos porque me parecen de verdad interesantes, todos tienen diálogo, menos este primero, que al parecer es en Guadalajara, México, es el único que encontré que tiene musiquita de fondo, pero el video, bueno, me parece extraordinario, me parece muy bueno, vamos a verlo, lo ponemos... ¡Gracias! Bueno, ese es el primer video, se me hace increíble, es impresionante, si yo hubiera eso, bueno, sería un sueño ver eso en la vida real, bueno, quiero también añadir que todos estos videos fueron publicados durante este periodo que hemos estado de cuarentena, por lo menos de unos 15 días hacia acá, son cosas que la gente ha estado grabando recientemente en estos días, no son videos antiguos, son videos nuevos que se pueden encontrar, bueno, eso es impresionante, lástima que no tiene el audio original, le pusieron una musiquita ahí medio chafa, pero bueno, es impresionante, no sé por qué no habrá seguido el video grabando, esas son algunas de las preguntas que siempre me hago, esa yo, no sé, ahí me acabaría yo la batería de mi celular, y me acabaría yo la capacidad de grabación de mi celular, pero jamás dejaría de grabar algo así, entonces, bueno, eso es quizá una pregunta válida de por qué dejar de grabar. Bueno, el segundo video, esto es en Estados Unidos, vamos a verlo, me parece muy real respecto a los comentarios que hacen, sepas o no inglés, lo importante es la manera en que lo dicen, lo expresan, y es de asombro, realmente te asombrarías o te quedarías paralizado, no sé, con miedo, con incógnita en la mente, vamos a verlo y a escucharlo. No, 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 no. Bueno, ese es el segundo video, de verdad impresionante también, ese no se ve tan nuevo, la verdad sí, se ve un poco más viejo, pero bueno, no deja de ser, la palabra es impresionante, aunque lo repita y lo repita, pero bueno, no deja de ser impresionante, ese tipo de avistamientos, me parece ser que están como en una fiesta, y bueno, empiezan a grabar eso. Vamos a ver el tercer video, ese me gustó, el tercer video también es en Estados Unidos, vamos a verlo. ¿Quién es? ¿Quién es? El idioma que se escucha en el video Muy 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 Impresionante No tengo otra palabra No se cual es Aunque el video decía que era publicado en Estados Unidos Realmente no se que lugar de parte del mundo es O que parte del mundo es Pero bueno es igual muy llamativo Tres luces se separan pero igual Dejan de grabar Bueno vamos a ver el cuarto video Este si lo vamos a entender Completamente porque es En España Me parece que Es en Madrid Hay uno que es en Madrid y hay otro que es en una comunidad cercana Vamos a verlo Esas cosas que se mueven rápido ¿Qué son? O sea no paran Eso es la luna Abelio es Venus Y eso es una estrella que no para de moverse rápido ¿Te ha pasado cinco? Van cinco así A ver si cazamos otra Justo detrás Ahí viene otra Allí aparece otra ¿Dónde está? Ahí Ahí quiere dar una Ahí está Ahí aparece otra Esta de aquí A ver si alguien nos puede explicar Qué son esas cosas ¿Y otra detrás? Y atrás aparece otra ¿Lo veis cómo se mueve? Son como estrellas Que se mueven Y pone también la otra Y van a la misma velocidad todas Mira ahí esa Que se va perdiendo ya ¿Veis cómo se mueve? Sí Y por ahí viene otra Y aparece otra Vea cómo se mueve Y ahí ahora aparece otra Una rayada que flipas Bueno este video está muy bueno Entendemos perfectamente lo que dicen Y Bueno pues No hay explicación Lógica para eso Son Satélites que se están moviendo Y este me parece Que es el mismo avistamiento O sea es el mismo fenómeno Pero visto En otra ciudad Déjenme ver ¿En qué ciudad es esta? En Yaén 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 España No me pregunten dónde está eso Pero bueno Eso es en Yaén Pero me parece que es el mismo Avistamiento Porque es Idéntico Es el mismo fenómeno Pero visto desde otro lugar O sea Sería como una prueba De que sí sucedió Digo cinco Sería justo entremedia De la luna y la estrella Ahora otra Mira Debajo Ah ya viene otra vez Míralo Pegando la estrella ¿Dónde está la estrella? Por encima de la estrella Es que Es que Si lo miramos Se aparece Se iluminamos un poco Ya Se iluminamos un poco Otra 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 Uno detrás de otro Que van en fila Uno detrás de otro Claro No, no, no ¿Y por qué desaparece? Pero hay uno detrás de otro ¿Eh? Bien Esto ya es ¿Esto? ¿Esto? Bien Y es muy rápido ¿Se ve? Sí Mira otro Ahí se ve Otra Ya viene otra ¿Qué será? Pues Puede San Pedro y todo eso Que están dos signos Más que dicen ¿Tienes un gran Más que dicen Desde aquí? ¿No se ve? Guau Me encanta Este video Le da muchísimo Realismo a la historia O al video pasado Y este Bueno Son similares Vistos en diferentes Partes de España Y es impresionante No es de extrañar Realmente A veces Como dije La cotidianeidad De nuestro día a día El trabajo La escuela Los problemas O incluso Las distracciones Que hay En el mundo Hace que nos olvidemos Que estamos en un planeta Flotando En la nada En un universo Que es infinito Que no se sabe Donde termina Y que es muy difícil Decir donde empezó Pero mi video favorito Es este último Este es en Tijuana México Hace Seis días 31 de marzo Sí Cinco días Cuatro días No menos Sí como cinco días Ajá Y bueno Y bueno Por todo lo que dicen Se me hace Muy real Sería la conversación Que tú tendrías Por lo menos Aquí en México Con alguien Si estás viendo esto Ahora sí Que con tus propios ojos Es el video más largo Dura creo que tres minutos Pero creo que vale la pena Verlo completo Obviamente Hasta hacen referencia Al coronavirus Porque acaba de suceder Y bueno Es impresionante Vamos a verlo Ya se desapareció Ya se desapareció Qué miedo Y el queso Sí ya sé ¿Por qué? Pues ven Trae el queso Y trae los Minoculares Ah bueno Ok pues Sí Vamos ¿Por qué crees Que te estoy diciendo Que traigas el queso Y los viniculares Ah bueno Pues ya estás anciano Ándale pues Ok Bye Se están separando Esas luces Se juntaron No Salió otro Pero se juntaron Los dos Mira Mira Se están como abriendo Mira 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 Sí Se está Viendo más colores Sí Pues se ve Un puntito No más No se ve Como lo ve Uno Bien pero Yo creo que deberíamos de ir a playas A ver Exactamente De allá se debe de mirar bien Mira ya se separaron Sí Esféricamente Se miran de colores Y Y Y Y ya tiene mucho rato ahí parado Es el Sí Ajá Muy estándico Y ahí no hay cerros No hay nada ¿Sabes qué es? ¿Qué? Nos están echando los virus Mira Eric Están bien alineaditos Sí Y luego esta estrella se ve bien grande La que está aquí arriba Mira Son tres ya casi Dos Se ven dos Mira otro ahí Ay apareció otro De la nada Es tan raro Otro Ay Pero mira como aparece ¿Cómo aparece? ¿Tú lo vas a ir cerca? Más cerca No Pero es que se ve Como más Como que se enciende algo Como que se va prendiendo De poquito a poquito Y la nada Otro Otro apareció Ay ¿Qué es eso? Nos está llamando Los albis El virus El virus No manches Mira Desapareció uno Están bien alineaditos Ah sí Qué raro Y lo que se cambió Se cambió completamente Allá al otro lado Eso sí hay que mandárselo a Mausami No iba a salir Va a salir Sí Sí No creo que seamos los únicos Que los también Ajá Exactamente Se los van a matar inmediatamente Ay yo quiero ir a Flárez Vamos a Flárez Vamos Vamos ¿Vamos? Vamos Seguro Sí Sí vamos No creo que es que van a aguantar hasta llegar Ya tienen un buen rato También Sí Sí Ay sí Ni las antenas Mira del canal 12 Ahí luego como cambió la luz Mira otro Mira Apareció otro Hijo de su Oye Como van a rodear a todos Nos están rodeando Sí Hay que ir a playas Sí Aquí Sí Qué raro Está muy raro Está muy raro Nunca se habían visto esas luces Y otra 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 apareció Vamos No vamos Vamos Porque están apareciendo un montón No vamos a llegar a estar todo rodeado No es cierto Ajá Por sí Bueno ahí terminó el video Me parece este extraordinario Como diría el mismísimo Mausan Que lo mencionan ahí Somos tus fans Mausan Bueno este me llama la atención La veracidad es Los comentarios Que está haciendo esta familia No sabemos quiénes son Desafortunadamente Y bueno ahí dejan de grabar Al parecer porque se van a ver Lo de más cerca Es toda la información Que pude recaudar Pero bueno ese video me parece Muy bueno Extraordinario Y acaba de suceder hace unos días Seguiré investigando A mí me encanta Todo lo misterioso De este planeta Pero como les digo No se nos olvide Que somos hechos Que nosotros mismos Nuestro organismo Estamos Nuestro organismo Está hecho de las cosas Que están en todo el universo Y todo el universo está hecho De las cosas que están en nuestro organismo Entonces No nos extrañe Que haya cosas Que no hemos visto Que no conocemos Y que a lo mejor Nuestro cerebro No tiene la capacidad De comprender Así que Nos vemos el próximo video Dejale un like Por favor Compártelo Para que llegue a más personas Y Pues Seguiré investigando A ver que más puedo encontrar En estos días De cuarentena Así que nos vemos El próximo video Chao Chao